La banda argentina de rock Babasónicos lanzó su más reciente material discográfico discutible, en el que reúne una colección de canciones que reforman el sonido del alternativo latinoamericano. El álbum número 12 de la agrupación contiene 10 canciones, entre ellas, el sencillo Bestia Pequeña, una ácida crítica musical que muestra el lado más desenfadado del grupo. El cantante y líder de la banda, Adrián de Argelos, explicó que es un disco que discute la realidad contemporánea, día a día. El nombre del disco tiene una categoría de belleza que no tiene que ver con el consenso, sino con ideas que polemizan entre sí. La producción fue realizada por los mismos Babasónicos junto con Gustavo Iglesias, con quien han trabajado en lanzamientos anteriores porque comprende a fondo la incansable búsqueda de la banda por romper sus propios límites. El disco se encuentra disponible en físico y en todas las plataformas digitales de música, se informó en un comunicado. El grupo visitará México el 8 de noviembre en el Katrina Fest, en Puebla, y al día siguiente ofrecerá un concierto en el Pepsi Center, en la Ciudad de México. ¡Gracias!